HACAMOS UN PROGRAMA DE RADIO HACAMOS UN PROGRAMA DE RADIO Hola, yo soy Alejandra Restreco y junto con BiblioRed les damos la bienvenida al tercer capítulo de este tutorial que es HACAMOS UN PROGRAMA DE RADIO En este capítulo vamos a abordar temas como la producción y la edición para aplicarlos a nuestro proyecto final, a nuestro podcast Para nuestro capítulo de hoy vamos a necesitar un computador o un teléfono o una tablet, unos audífonos, el de tu teléfono sirve y también necesitaremos el libreto que aprendimos a hacer en el primer capítulo, ¿se acuerdan de él? Lo tienen listo La producción en un espacio radial es fundamental, un productor en una emisora hace las veces de aquel que consigue los personajes, toda la parte técnica también es el encargado de hacer un minuto a minuto, una continuidad se le llama en los espacios radiales Nosotros hoy vamos a ser nuestros propios productores, necesitamos tener primero que todo el guión que aprendimos a hacer Ese guión va a ser nuestro minuto a minuto, en ese guión donde dice qué sonidos vienen, cuál es el personaje, qué tengo que preguntar Todo eso lo necesitamos para hoy poder editar con éxito nuestro programa Después de haber hecho nuestras grabaciones, de tener claro qué efectos vamos a escuchar, qué cabezote, qué música vamos a utilizar Tenemos que reunir todos esos insumos en una carpeta para poder empezar a editar nuestro programa Aquí en nuestras herramientas ustedes van a poder encontrar bibliotecas con sonidos, efectos, voces, música gratuita para que puedan editar su producto final Vamos entonces con la edición de tu programa, esta es la carpintería, vamos a meternos en la materia realmente Para el proceso de edición dependemos del dispositivo que vayamos a usar Si vamos a trabajar nuestra edición en un dispositivo como un teléfono, celular, Android te tengo una aplicación que se llama Wave Edit Es gratuita, pero claro hay una de pago que es un producto más profesional Si es un teléfono Apple o un iOS puedes bajar una que se llama TW Precorder Esta es muy buena, muy fácil de usar, pero claro también la versión de pago es un poco más grande que la otra Si lo que tienes es un computador, mejor aún, porque podemos utilizar una aplicación que es muy fácil y donde podemos hacer de todo de manera gratuita En nuestra caja de herramientas encontrarás el link de descarga de esta aplicación y de todas de las que hemos hablado Audacity es una herramienta multiplataforma gratis, muy fácil de usar, en la cual ustedes pueden grabar, editar y mezclar Yo les voy a enseñar cómo se utiliza Audacity para que podamos editar nuestro podcast Vamos a abrir en mi computador los archivos que ya tenemos, ustedes deben tener la entrevista, ya deben haber elegido alguna música, algunos efectos que quieran utilizar En mi computador vamos a utilizarlos y vamos a editarlos Vamos con las instrucciones para poder editar nuestro programa Lo vamos a hacer con Audacity Desde los diferentes bancos de sonido, descargo en mi computador el sonido que prefiero para hacer el cabezote También la música de fondo que quiero utilizar como cortinilla y los efectos necesarios En YouTube hay varios bancos de efectos, música sin copyright, es decir, sin derechos de autor y sonidos que sirven para cortinillas Si quiero descargar estos sonidos de YouTube en MP3, copio el link de YouTube del sonido que quiero Lo pego en alguno de los programas online para convertir el video de audio, por ejemplo, en esta página Yo hice mi entrevista por Google Meet, así que la tengo en el correo La descargo de mi correo y busco un programa para convertir esto que es video en audio MP3 Ya teniendo mi entrevista en MP3 y todos los sonidos que quiero usar, voy a descargar Audacity Después de tenerlo, lo abro y voy a la parte superior izquierda Doy clic en Archivo Allí busco Abrir Se despliega todo lo que yo tengo en mi computador Busco en las descargas y abro la entrevista que es lo más largo Después de haber abierto la entrevista en Audacity Empiezo a editar lo que quiero que salga de ella, así Le doy play a la entrevista para empezarla a escuchar Elijo lo que quiero cortar seleccionando con el ícono que parece una I mayúscula Para cortar, solo le doy clic a la tecla suprimir de mi computador Hago este procedimiento tantas veces como sea necesario para cortar lo que no quiero que salga Luego de editar la entrevista, voy de nuevo a la parte superior de Audacity Busco Pista Le doy clic y sale Agregar pista Le doy Agregar pista estéreo Pongo el cursor en la nueva pista y empiezo a agregar otros sonidos, como la música para el cabezote Puedo agregar aquí la música para el cabezote y en otra pista, otra música para usar de cortinilla o un sonido de fondo Y empezamos a armar el rompecabezas En la primera pista está la entrevista La debo correr hacia el lado derecho porque nuestro primer sonido debe ser el cabezote Para correrla, le doy clic al ícono que parece dos flechas en direcciones opuestas Se llama Herramienta de cambio La puedes correr un poco hacia la derecha Escucho la música del cabezote Si quiero grabar una voz encima de esa música, debo bajar el volumen de ella Doy clic en el ícono que tiene como una onda Se llama Herramienta envolvente Y empiezo a bajar la música Luego, grabo la voz dando clic en el botón rojo Puedo ponerle un efecto como de eco para que se oiga más profunda Pasa arriba donde dice Efecto y ahí eliges Eco Al terminar el cabezote, puedo grabar haciendo la descripción del programa que vamos a escuchar E inmediatamente poner la otra pista Un efecto para presentar a nuestro invitado Y el pisador lo podemos grabar nosotros mismos Corremos la entrevista con el ícono que les enseñé hasta el punto del pisador Y podemos poner una música de fondo Música sin copyright, que no tenga derechos Para ambientar este diálogo Si es necesario ilustrar la entrevista con algún ejemplo Sonido ambiente, efecto, etc. En el medio de la entrevista Podemos ir a la parte superior y buscamos Generar silencio Así podemos poner en esta parte el sonido Sigo con la entrevista y al terminar Vuelvo a poner la música con la cual empecé Hago una conclusión Me despido e invito a escuchar el próximo episodio Dejo la música un poco y termino con Fade Out O desaparecer progresivamente Así terminamos el podcast Luego voy a la parte superior izquierda Doy clic en Archivo Y busco Exportar audio Le pongo nombre a mi proyecto Y abajo de nombre dice Tipo Allí elijo MP3 Más abajo dice Calidad Lo dice así Medio, estándar, excepcional y brutal Elegimos Brutal 320 kbps, que es la mejor Le doy Guardar Te queda guardado por defecto en el escritorio Y ya, lo tenemos Lo logramos Hicimos un programa de radio Bueno, ya vimos cómo hice mi programa Escucharon un fragmento de él Ahora tienen que ponerse ustedes en la tarea de hacer En este tutorial vimos Los tipos de programa de radio más importantes También vimos cómo hacer un libreto Cómo hacer una buena entrevista Algunos ejercicios para mejorar nuestra voz Y aprendimos a usar las herramientas tecnológicas De computadores, teléfonos, tablets Ahora es su turno Vamos a buscar buenas historias Yo estoy segura que en su barrio En su casa Con las mascotas Con los vecinos Usted puede encontrar buenas historias Y nosotros las queremos escuchar Compártanos con el numeral Biblio Red Alive Los mejores van a ser difundidos En las plataformas de Biblio Red Yo soy Alejandra Restrepo Esto fue Hagamos un programa de radio Espero que nos volvamos a encontrar Tal vez me harán una entrevista Ojalá Chao Yo soy Alejandra Restrepo 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 Gracias.